El viernes por la noche, el comando se acerca a la casa de uno de los integrantes del grupo y da la noticia de que un perro había sido encontrado por un vecino herido de bala. Así que bueno, tanto la chica a la que acudió el comando como otros integrantes del grupo fueron al lugar del hecho y evidentemente se encontraba un perro así, tamaño grande, tipo cruza con manto negro. ¿Dónde fue esto más o menos? En calle Córdoba, entre Rivadavia y Belgrano. Bueno, tenía una herida de un orificio sangrante, una herida de bala en la paleta izquierda. Entonces bueno, se procede a llamar al veterinario, que agradecemos a Esteban Cairolo que a esa hora de la noche alta ahora lo fue atender. Y bueno, después se lo deja en tránsito en la casa de una de las integrantes hasta hacerle unas placas radiográficas en la que se ve que era una herida de bala que le atraviesa la columna y bueno, después nos enteramos que entra en la médula aproximadamente unos 5 centímetros. Qué bueno, ¿un aire comprimido habrá sido? Supuestamente sí, también según lo que nos han dicho, el disparo fue no más de 5 metros de distancia y el perro logró arrastrarse un pedacito nomás del dolor y ahí quedó, hasta que llegamos nosotros. Qué buena actitud la del comando, tantas veces se critica, pero en esta oportunidad ha tenido hasta la gentileza de preocuparse por un perro y llamar a ustedes como integrantes de esta agrupación que protege a los animales que están en la vía pública. Sí, además de eso también ayudaron a cargar el perro al auto para poder trasladarlo hasta la casa de una de las integrantes y bueno, ahora yo no tengo los nombres de los dos policías que estuvieron, pero la verdad que se comportaron de 10 y también agradecemos a ellos. Bien, Pauli, ¿qué pasó con la mascota? ¿Tiene dueño primero? No sabemos si tiene dueño, de hecho, ya que estamos, aprovecho si alguien sabe o si el dueño está escuchando que se acerque a nosotros, nosotros nos estamos haciendo cargo de todo, por eso no hay ningún problema, pero más que nada para saber si tiene o no tiene dueño o si era un perro de la calle, digamos, la mascota, el martes fue intervenido quirúrgicamente, se lo ha abierto para intentar sacar la bala, la bala no se puede sacar porque como atravesó la médula, al sacar la bala se seguiría lastimando la médula, así que bueno, es imposible quitarle la bala, incluso eso también le produce que el perro no pueda caminar, el perro se arrastra y hay una alta probabilidad de que no vuelva directamente a caminar y no controla el fínteres porque lo que hace todas sus necesidades, así, donde está o cuando es movido, cuando es movido también, pero bueno, él está bajo atención veterinaria, se le están dando medicamentos a ver cómo responde a eso y bueno, en base a eso se verá lo que pasa, la situación es muy complicada porque, bueno, si por ahí hubiera sido un disparo de más lejos, hubiera sido otra cosa, pero al atravesarle la médula, la columna, ya es muy complicada y bueno, estamos viendo qué es lo que pasa para poder salvarlo. Claro, si no se piensa lamentablemente en sacrificarlo. Nosotros como grupo proteccionista por ahí lo que tratamos siempre es de llegar hasta las últimas circunstancias, tratar de darle todas las oportunidades que sean necesarias, ¿no? Bueno, sí, por ahí, si no queda otra alternativa, será lo que hay que hacer. Mientras tanto, nosotros lo vamos a seguir tratando de, bueno, a ver cómo podemos mejorar la calidad de vida del perro. Claro, por ahora lo importante es recuperar, digamos, la mejor calidad de vida posible de la mascota. Eso, y por ahí tratar, ayer se ha hecho la denuncia policial, ahí en la comisaría segunda, por ahí tratar de encontrar al culpable para que por ahí se pueda hacer justicia. Tito de edad, ¿no? Digo, se llama poderosamente la atención. Sí, qué necesidad, porque nosotros en estos días lo seguimos trasladando al perro un montón de lado para hacer la radiografía, para llevar al veterinario el perro, nunca nos atacó, siempre respondió de la mejor manera. Es un perro grande. Es un perro grande, de edad también, porque tiene nueve años más o menos. Súper dócil, re cariñoso, así que bueno, no sabemos qué fue lo que pasó. Presumen ustedes que deben ser del barrio Fonavi Este. Sí, no suponemos nada, por ahí era alguien que justo pasaba con algún rifle y bueno, lo atacó. No sabemos realmente lo que pasó, pero bueno, la cuestión es que es el perro ahora el que está grave.